Mucha atención a lo que está pasando en Níger. Según están diciendo medios eslavos, el grupo privado militar ruso, la PMC Wagner, comenzó el despliegue en el territorio de Níger. Según informes recientes de diferentes fuentes, Wagner, la empresa privada militar rusa, ha comenzado a estacionar a sus combatientes en Niamé, capital de Níger. Por primera vez apareció información sobre esto en la red, según avia.pro, lo que ha provocado discusión activa y una reacción del público. Por el momento se habla del despliegue de un contingente limitado cuya misión principal será la protección de la capital. Las razones de esta decisión son cuestión de conjeturas y especulaciones, más sin embargo, obviamente se hace en el contexto de las advertencias de la CDAO de lanzar una intervención en Níger para derrocar al nuevo gobierno del país. Recorremos que en la CDAO está Francia y están otras naciones que están en la línea de las políticas occidentales. Mientras tanto, la situación política en la región sigue siendo tensa, sin embargo, datos específicos dicen que las tropas de varios países se encuentran cerca de la frontera con Níger. Aún no se han tomado la decisión de lanzar la operación militar especial. Muchos expertos creen que la aparición del grupo Wagner en Nigeria podría jugar un papel clave en la estabilización de la situación en la región. Sin embargo, hay quienes expresan sus miedos sobre una mayor injerencia externa en los asuntos del país. Gracias por ver el video.